La vi por vez primera y en la rueda del carnaval La vi por vez primera y en la rueda del carnaval Con su carita de virgen joya y negros ojos de un dominar A esos ojos los chacañados traidores fueron Penas me dieron pa'l carnaval Con su carita de virgen joya y negros ojos de un dominar A esos ojos los chacañados traidores fueron Penas me dieron pa'l carnaval Arriba, arriba, alinua Arriba, alinua Arriba, alinua Alinua Algarnaval ¡Saltadito tícara con el Izeche! ¡Saltadito tícara con el Izeche! ¡Saltadito tícara con el Izeche! La vi por vez primera, dale que dale pa'l carnaval La vi por vez primera, dale que dale pa'l carnaval La negra noche de sus cabellos, hecha de aliento para bailar, flor de mi tierra, humaguaqueña, fruta morena prendida al cuello del carnaval La negra noche de sus cabellos, hecha de aliento para bailar, flor de mi tierra, humaguaqueña, fruta morena prendida al cuello del carnaval La visión toda, uh, humaguaqueña, barra, humaguaqueña, varra, humaguaqueña, fruta morena prendida al cuello del carnaval ¡Saltadito, saltadito! ¡Muchas gracias, eh! ¡Vamos bailando, compras echando pa'l carnaval! ¡Vamos bailando, compras echando pa'l carnaval! ¡Compras echando pa'l carnaval! ¡Vamos bailando, compras echando pa'l carnaval! ¡Vamos bailando, compras echando pa'l carnaval! ¡Gracias!